Han sido varios y varias los que han puesto el grito en el cielo ante la posibilidad que el nuevo texto constitucional le ponga fin a las contribuciones. Podremos discutir si correspondía o no a estar en el texto una norma de esta naturaleza, pero lo que no podemos discutir es de la justicia de acabar con una expropiación. Sí, expropiación, clarito. Porque no se puede estar en dos lugares, se es o no se es. Los impuestos deben ser siempre excepcionales y no la regla general. Y deben pagarse impuestos al momento de recibir un ingreso, por un sueldo, por la venta de una acción. Y al momento también de consumir, como es por ejemplo comprar una casa. Si has pagado dos impuestos por tu sueldo y por la compra de la casa, ¿por qué el Estado te sigue cobrando por tercera vez e incluso cuando llegas a viejo? Eso es una expropiación. Y esa es la diferencia entre los que creemos en la libertad y los que no. Los que creemos que hay que premiar el mérito y no perseguirlo. Si el Estado tiene que financiarse, primero que recorte gastos con las contrataciones millonarias que hace todos los años. porque tenemos dos formas de relacionarnos con el Estado. Un Estado socio, eficiente, que me cuida al llegar a mi casa, que me atiende en un hospital oportunamente, que le da buena educación a mis hijos y que me protege. O bien un Estado glotón, sinvergüenza, abusador, que se sienta en el living de mi casa sin mover un dedo. Y lo único que dice es, ¿qué hay para comer hoy día? Y lo hemos visto. Nos piden y nos piden cada vez más impuestos. Y siguen perdiéndose 33 mil millones en fundaciones truchas. Siguen contratando amigos y parientes dentro del Estado. Decenas de miles en el último año que cuestan 1.500 millones de dólares por parte baja anual. Y la peor de todas, se han muerto 10 mil personas esperando atención en un hospital público. Por tanto, a la hora de hablar de impuestos, se es o no se es. Que quede claro, las contribuciones son una expropiación.